¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Voy a ir y voy a volver sin tocar! ¡Aplausos! ¿Aplausos! ¡Para, Pablo! Vámonos a demostrar que aquí no hay truco, va a decir que si nos llegamos a quedar en el centro nos hubiéramos un truco. Mira qué bonitas que están quedando por esta zona. Vámonos. Me voy a quedar en el centro para que vean que no hay truco. ¡Vámonos a ver, aquí, aquí, venid! ¡Se puede hacer desplazarse! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Es una cosa muy difícil! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡A ver la masa! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Sí! 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 Gracias.